y nos dijo, estamos esperando la respuesta del gobierno de Estados Unidos para ir a New York y este teléfono es para comunicarme y estoy esperando la información del que era entonces el representante de nosotros en Nueva York, en Naciones Unidas el compañero Bruno Bruno y entonces, y lo llamaba, hay respuesta, no hay respuesta o sea, él estaba muy al tanto de lo que había ocurrido al inicio explicaste los desastres enormes que le causó al pueblo de New Orleans este potentísimo huracán con las vidas que cobró la mayor parte de vidas afroamericanas, que fueron los que murieron y las imágenes dantescas hacía que Fidel sufriera por eso y quería que fuéramos para allá en esa reunión nos dijo, ¿quién es el jefe de la brigada médica de Jamaica? ahí estaba un hermano nuestro de edad fallecido Tony Guerra, doctor Tony Guerra y yo dije, ¿cuántas enfermeras tienes que hablen inglés? tantas, dijo yo hablaría con el primer ministro para que nos apoyaran pero bueno, como todos sabemos el imperialismo no nos aceptó el George Bush, el junior no quiso aceptar nuestra colaboración pero el ánimo que ahí se vivió es el que se ha vivido siempre el que se puede vivir ahora mismo el que se ha vivido en tiempos del ébola y en tiempos de la COVID-19 que todo el mundo quiere participar en la misión internacionalista yo digo que ya es un elemento genético dentro del gen de los profesionales de la salud de Cuba y de otras ramas, por supuesto está el gen de la colaboración el gen del altruismo de servir a otros pueblos es el ejemplo que Fidel nos transmitió y nos transmite a diario eso está también en ese espíritu de formación que tienen hoy los médicos los enfermeros los tecnólogos de la salud de la salud cubana no se dio aquella misión en New Orleans pero después han venido muchísimas misiones a lo largo de estos años un simple recuento que nos han suministrado los compañeros del Ministerio de Salud Pública nos da la idea de que hasta el cierre de agosto de este año el contingente ha asistido a 46 naciones del mundo y a 5 territorios no autónomos en América Latina y el Caribe las brigadas del contingente Henry Riffan han estado presentes en 22 estados Antiguo y Barbuda Barbado Belice Bolivia Chile Dominica Ecuador El Salvador Guatemala Granada Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Perú Santa Lucía San Vicente y las Granadinas San Cristóbal y Nieves Surinam Trinidad y Tobago y Venezuela en Asia y Ozanía han estado en 5 países en África Subsahariana en 13 naciones en África Norte y el Medio Oriente han estado en 3 países y en Europa por si faltara pues acaban de estar presentes en esta batalla contra la COVID-19 han sido varios los compañeros que han integrado miles los que han integrado las brigadas del contingente Henry Riff nosotros hemos querido buscar el testimonio de uno que si no es el que más está entre los que más misiones ha cumplido 10 misiones internacionalistas de ellas 5 como integrante del contingente Henry Riff y hoy es el jefe de la brigada médica cubana en Haití el testimonio del doctor Oliveros jefe de la brigada médica cubana en Haití entrañable amigo también y ejemplo testimonio de lo que son los médicos cubanos ahora en este recuento por los 15 años del contingente Henry Riff tuve la suerte y la oportunidad de estar ese día en el acto inaugural de conformación de la brigada Henry Riff por nuestro comandante en un momento de suma importancia por la trascendencia que años más tarde tendría en papel de la humanidad ese gesto no de humanitario de crear una brigada para luchar contra eventos naturales contagantes de desastres de epidemias he tenido también la suerte de haber podido compartir con muchos compañeros valiosos en cinco misiones de la Henry Riff en diferentes países la primera en Pakistán en el año 2005-2006 más de 2.500 cooperantes más de 1.400 médicos una misión para nosotros fuerte dura novedosa tenía que ver con las condiciones climatológicas en el Himalaya con la nieve inmensa que se desarrolló sobre todo a fines del año 2005 y que al principio muy bonita muy romántica luego que comenzó a tumbarnos las casas de campaña las cosas se convirtieron en un problema más tenso después de este invierno de esta nieve muy dura donde tuvimos la suerte de tener la ayuda de la embajada de Rusia las relaciones que se establecieron y las gestiones por parte del gobierno de Cuba o Noruega o otros países para la adquisición de módulos de frío para la protección de nuestra gente después vino un calor mucho más intenso que obligó entonces a hacer todo lo contrario y buscar módulos de verano por así decirlo el recordar de Pakistán la preocupación constante de Fidel por nuestra alimentación por nuestra vitamina por mandarnos el chocolate por la miel por mandarnos aquellos turrones para el 24 de diciembre que todos los cooperantes tuvimos en el lugar más recóndito de la geografía pakistaní las postales de Fidel su constante ocupación en función de ver la actual nuestro el resultado obtenido de cada cosa el constante acompañamiento de Cuba de sus autoridades de nuestro ministerio de de todas las personas que nos seguían permanentemente en función de de lograr un un impacto como el que se logró la heroicidad de todos los hombres y mujeres especialmente las mujeres vi mujeres allí con los pies quemados las manos quemadas del frío y cuando fuimos a evacuarlas a bajarlas de una posición como Yaret que estaba prácticamente incomunicada ella nos pidió quitarse que esa era su misión que mientras no pudiera trabajar podía ayudar en la cocina podía hacer otras cosas es un ejemplo de la consagración del compromiso de la convicción profunda de que no hay misiones difíciles siempre hay siempre que haya la voluntad de hacer las cosas es muy es muy importante la la integración de todos tiene que ver con el respeto de identidad a la cultura a la religión de todos los que ahí trabajamos como un principio de trabajo se creó la brigada prácticamente hombres y mujeres a un 50% para que los hombres vieran hombres a mujeres y mujeres por su cánode cultural sin embargo por el respeto ganado por la propia realidad eso se fue transformando en el tiempo aunque no dejamos nunca de respetar de respetar sus normas el gesto y el desprendimiento de Cuba al donar sus hospitales y al donar sus medicamentos cuando terminó la misión para que tuviera continuidad en todo el pueblo pakistaní el gesto humanitario de la atención solidaria que había emanado de nuestro país día después de nuestro regreso a Pakistán salimos para Indonesia y en Indonesia bueno éramos 135 78 médicos en dos hospitales de campaña con las lecciones aprendidas recientemente de la misión de Pakistán pudimos desplegar una misión bonita durante tres meses lo más impactante en Indonesia sin lugar a dudas la proclama de fe nos sorprendió nos impactó nos conmovió estando en ese lugar tan distante la proclama del comandante que recordar bueno el el actuar de todos nosotros comprometidos él nos había despedido para ir a Indonesia y el actuar de todos en función de no de no perder ningún instante en trabajar en hacer las cosas bien y no defraudar la la confianza el gesto de enfermeras mayores recuerdo que nos pidieron autorización para encender una vela para orar por la salud de Fidel amigos solidarios que vinieron a orar junto con nosotros por su salud fue de las cosas más impactantes que tuvimos en ese momento luego tuvimos la oportunidad de estar en El Salvador en un deslave que se produjo en la zona de San Vicente y en este país al que llegamos nosotros gobernando el FMLN como alianza pero gobernando sin lugar a duda de las cosas más bonitas fue la integración con egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina que nos integramos en la brigada Monseñor Romero y que se trabajó intensamente durante esos días sin duda de esta misión el recuerdo más intenso lo venera el agradecimiento de ese pueblo las atenciones de ese pueblo que se desbordaban se desmedían en ocuparse de nosotros en atender hasta el más mínimo detalle con muchas muestras de cariño muy humildes pero con una muestra de cariño muy intensa luego vino Haití en el terremoto Haití que conocíamos ya por una misión anterior de tres años estábamos nosotros en El Salvador cuando nos asignaron venir a Haití bueno una brigada muy grande nos integramos a la brigada América que aquí ya existía se trabajó en todos los puntos más vulnerables que habían resistido los empates de este terremoto la la destrucción la muerte como elemento a la orden en cada momento que se había en cada paso que uno daba por las calles en cualquier situación yo creo que hay que yo creo que hay que que rendir un tributo permanente a esos médicos que desde el primer momento en que arribaron ortopédicos cirubanos anestesionos intensivistas llegaron a luchar directamente con la muerte a salvar vidas en condiciones a veces prácticamente insólitas donde realizaron una operación a veces ha sido abierta a veces en presencia de cantidad de personas hasta que se fueron organizando las demás instituciones de Haití quizás lo más significativo la integración con los graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina en un solo equipo en un solo contingente en darle a este pueblo lo que este pueblo necesita la integración de la brigada Marta Machado con Cacho al frente en darle un poco de alegría de esperanza de sueño a quien lo había perdido prácticamente todo la actividad incesante en aseguramiento en apoyo del IACC de los compañeros de la aerodáutica civil que tanto aportaron y tanto acompañaron el despliegue de un grupo importante de jóvenes diplomáticos que estuvieron siempre al lado nuestro en cualquier condición en cualquier momento sobre todo en el aseguramiento logístico en la sostenibilidad de los hospitales en el enfrentamiento directo a cualquier tipo de provocación que hubiese existido obviamente el ejemplo integrador del accionar de todo el personal nuestro de conjunto con los graduados de edad con médicos de otros países que se sumaron en su momento dieron un verdadero elemento de la importancia que cuando todos se unen en función de lograr un objetivo como los resultados siempre se alcanza en español ¿ok? ¿Uno? uno dos tres cuatro cuatro cinco cinco seis Este es un campamento de refugiados que nos pidió ayuda para el tratamiento no solo de la medicina general integral sino también de la rehabilitación fue muy difícil enfrentarme a tantos niños con tantos problemas de vivienda otros de pérdida de familiares muy allegados como los padres la madre eso fue muy duro un pequeño fragmento en las laderas del Himalaya un testimonio conmovedor de Roberto Chile que recoge aquellos meses de combate del contingente Henry Riff en Pakistán durante ocho meses los médicos y los profesionales cubanos de la salud atendiendo a más de un millón setecientos mil pacientes y desarrollando más de catorce mil operaciones de cirugía en ese país además de brindar acciones de rehabilitación un gesto un gesto entrañable que sigue siendo recordado por ese pueblo pakistaní pero no ha sido la única misión frente a desastres naturales que ha desarrollado el contingente Henry Riff en todos estos años en 20 misiones médicas especializadas en el enfrentamiento a desastres naturales han estado los miembros del contingente ocho ante la ocurrencia de inundaciones en Guatemala Bolivia Belice México El Salvador Chile Perú y Sierra Leona siete en terremotos aquella de Pakistán pero también en Indonesia Perú China Chile Nepal y Ecuador y cinco veces pues enfrentando las consecuencias de huracanes en Haití las islas Fiji Dominica México y Mozambique recientemente en el año 2019 más de tres millones de personas han sido atendidas en estas 20 misiones frente a desastres naturales que ha desarrollado el contingente Henry Riff en una de ellas pues estuvo la doctora Marci en Nepal precisamente allá bien en la altura del Himalaya del otro lado del Himalaya estuvo la doctora Marci y me gustaría que nos contara esa experiencia ¿cómo fue para una mujer enfrentar el desafío de ir en medio de una contingencia natural como la que había vivido el pueblo de Nepal enfrentarse en una cultura diferente y además pues enfrentar el desafío del servicio médico a ese pueblo Sí buenas tardes las condiciones en condiciones especiales de los terremotos de las situaciones de desastre son difíciles pero no son difíciles superarlas por las mujeres también nosotras en las condiciones de campaña trabajamos igual que los hombres y asumimos todas las tareas fue difícil desplegar el hospital una de las primeras cosas que se hace cuando llegamos a una situación especial con una brigada médica cubana es explorar el terreno identificar cuáles son las condiciones en las que se puede armar el hospital de campaña vamos en condiciones de campaña armar tiendas que lo hace la propia brigada médica cubana con todos sus integrantes que incluye todo tipo de profesional médicos enfermeros técnicos electromédicos que juegan un papel muy importante en la instalación de los hospitales de campaña una vez que se identifique el terreno que tiene que tener un requisito indispensable que es que haya agua fundamentalmente porque vamos con grupos electrógenos para que funcione entonces armamos el hospital con todas las condiciones incluyendo una tienda que permite que nos cocinemos llevamos un cocinero que se creen las condiciones para alimentarnos y creamos las condiciones también para dormir en tiendas de campaña que también las armamos los integrantes de la brigada médica cubana en nepal tuvimos la ventaja de que nos ofrecieron un terreno en el jardín de un hospital natural que es el hospital de ayurveda de medicina natural y tradicional y ahí creamos todas las condiciones para la instalación del hospital funcionó como un hospital integral respondiendo a los principios de la brigada Henry Riff para las situaciones de desastre un hospital integral de campaña con todos los servicios la brigada en nepal estuvo integrada por 49 compañeros entre ellos los servicios respondieron a cirugía ortopedia llevamos anestesiólogos además rehabilitación laboratorio clínico especialidades muy afines a lo que es un terremoto la secuela a todo el funcionamiento de un hospital también porque se hacían los complementarios un grupo de médicos generales integrales que también cumplían otro de los principios de los hospitales de campaña que es intervenir en las comunidades ofrecer trabajo comunitario para abrir el diapasón de todos los niveles de la intervención desde la promoción la prevención el diagnóstico de los pacientes hasta la rehabilitación la brigada de nepal también llevaba un psiquiatra que era capaz de atender todos los trastornos relacionados con las situaciones de desastre que eran frecuentes sobre todo trastornos de sueño trastornos emocionales ginecostetras nos llamó mucho la atención sobre todo en nepal que de las 19 consultas que se ofrecieron durante el periodo que estuvimos allí que fue aproximadamente de dos meses casi exactos el 60 de las consultas de estas 19 mil correspondían a consultas porque tenían la necesidad de ser atendidas por médicos por ginecostetras generalmente nunca habían sido atendidas por un ginecostetra llevamos también medios diagnósticos de ultrasonido rayos X que también fueron consultas que tuvieron un gran número en cuanto a la representatividad de todas las consultas de la brigada médica cubana fue una experiencia muy interesante sobre todo en las comunidades ¿la altura Marcy cómo la enfrentaron? bien a ver no sentimos lo más difícil no era la altura Randy eran las réplicas constantes nosotros llegamos inmediatamente después del gran terremoto y entonces sentíamos mucho las réplicas era impresionante los movimientos frecuentes que incluso a veces nos despertamos al amanecer al atardecer pero la altura nos acostumbramos estábamos muy cerca del Himalaya teníamos incluso a veces cuando se despejaba el cielo que podíamos ver los picos tirábamos fotos para tener el recuerdo era un lugar desconocido nosotros como cubanos no incluso las relaciones no había en ese momento relaciones con Cuba diplomáticas me refiero y entonces era para nosotros curioso estar en un país con una cultura diferente fuimos muy bien recibidos muy bien recibidos las muestras de amor los saludos el namasté característico de la cultura nepalí muchas flores las flores eran muy hermosas y la manera de retribuir la atención y de demostrar la gratitud era regalándonos flores a la hora de despedirse la brigada hubo muchas flores una despedida muy linda con muchas flores en forma de agradecimiento a toda la atención ofrecida por los médicos cubanos a la brigada de Nepal como profesional de la salud ha sido para ti uno de los momentos podríamos decir más tensionante más difícil de enfrentar a ver antes había estado en otras misiones también creo que la primera misión cumplí misión en Guatemala con el programa integral de salud muy joven aún era más difícil porque era la primera experiencia al uno separarse de su familia estar en otro país con otra cultura y enfrentarse a enfermedades que en Cuba no existían la primera vez que me enfrenté a una misión médica fue más difícil en cuanto incluso acostumbrarme a las costumbres pero ya en las otras misiones en esta específicamente de la que estamos conversando en Nepal no fue tan difícil porque ya tenía las experiencias anteriores de la interrelación con otras culturas y toda la fuerza de cumplir bien con el deber que todo saliera correctamente la brigada fue muy unida muy disciplinada cumplimos con todas las expectativas que teníamos en cuanto a la atención a los pacientes se realizaron muchas intervenciones de ortopedia cirugía fueron resueltos muchos problemas rehabilitados más de 300 pacientes hay historias muy lindas relacionadas con la rehabilitación fue muy bonita la experiencia y no fue difícil en comparación con la primera misión bueno lo hermoso de todo esto es que aunque yo voy a tener mayoría de invitados hoy hombres y pinareños por cierto lo notorio de la brigada Henry Riff o del contingente Henry Riff y de toda su brigada es que la inmensa mayoría de sus integrantes son mujeres y yo creo que eso le da también una connotación diferente a este 15 aniversario que estaremos celebrando mañana un aniversario que además pues deja cosas hermosas en la historia de la medicina cubana como las que le seguiremos contando aquí en esta mesa esta bandera la trajimos por nosotros y fue la que nos acompañó también al arriba a la patria la que queremos en estos momentos regalarle al pueblo de Cuba regalársela a todos los que también compartieron con nosotros esos aplausos a las 9 de la noche por eso la estamos entregando a nuestro presidente Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez en nombre del pueblo de Cuba yo veo a los cubanos determinados entonces no quieren decir no se quieren decir por ejemplo que yo soy médico yo no voy a hacer un trabajo manual como piensa la gente y cuando cae un trabajo todo está determinado no piensen en ese momento que yo soy médico que soy enfermero y si coger cosas y que toma todo toma carga la historia es told as to how we overcame ebola a huge chapter will be dedicated to the role of Cuba and Cuban doctors so this is a thing that goes down in history this intervention is an intervention that brings us closer it makes us you know to feel good about Cuba and will forever remember because they said greater love has no man than to lay down his life for his fellow man and in the Cuban doctors thank you for these images that lead to one of the most most symbolic of the work of the contingent Henry Riff the presence in the heart of Africa to combat the Ebola where there were 256 cubans to the health to face this grave epidemic in that country as have done other doctors cubans in the hospital in the hospital in the hospital as have done now in the COVID-19 in many parts of the world Dr. Jorge Delgado was one of the integrates of those brigades cubanas that went to all to African to face to face the Ebola how that experience what did mean for all those professionals in the health I believe the COVID-19 is something impressive but I believe that perhaps the most dangerous that have been faced the the health in the last time has been precisely that mission in the Ebola all in Africa so Randy comparto esa apreciación y hago breve historia cuando el mundo veía con terror lo que ocurría en África y las imágenes eran dantescas la gente muriendo el secretario general de Naciones Unidas al que pidió apoyo fue Cuba la directora de la organización mundial de la salud a quien pidió apoyo fue a Cuba porque no buscaron otros lugares porque no buscaron en otros países porque no buscaron en las superpotencias porque sabía que aquí había un pueblo había un sistema de salud y un gobierno que les iba a responder fue tan así que tuve el honor de acompañar al ministro de salud pública en aquel momento hoy dice primer ministro compañero Morales que era el ministro de salud y otros compañeros a decirle a Marga de Chan que Cuba aceptaba y que iba a responder al llamado de esa organización de modo que fue algo como usted decía impactante porque el mundo vio con sorpresa como los cubanos que además habíamos estado en tantos lugares esto mismo que se ha dicho aquí de Pakistán que es una de las contiendas más intensas que ha existido permítame recordar que fueron 32 hospitales de campaña con 2.700 colaboradores puesto ahí en pocos días por Cuba pero el ébola tiene esa connotación del riesgo biológico que representaba enfrentar a esa enfermedad y se logró y se enfrentó y una de las grandes ganancias que tuvimos de esa experiencia fue la bioseguridad y los conocimientos adquiridos que sabíamos que en algún momento del futuro iba a ser importante como ocurrió con la COVID porque las principales brigadas médicas que se enviaron a Europa a Italia a Andorra y a otras partes del mundo los principales compañeros que las constituyeron fueron muchos de los que habían estado en la lucha contra el ébola que tuvieron esa experiencia el mundo miró sorprendido con ojos de aceptación como los cubanos éramos capaces de ir ahí de modo que la contienda del ébola pactó un momento muy importante en la historia de la colaboración médica de Cuba en el mundo y también en la salud pública mundial yo ahorita le comentaba que hoy tenemos brigadas médicas hoy hay brigadas médicas en 71 países si sacamos que hay siempre las incontigentes Henry Riff y las que están en la presión normal eso es correcto estamos casi en el 38% de los países del mundo es decir más de un tercio estamos presentes con solidaridad con amor con altruismo con desinterés salvando vidas mitigando el dolor en un tercio del mundo quien es capaz de hacer eso y eso al precio de la vida incluso hay colaboradores que han fallecido en esas misiones hay otros que han enfrentado enfermedades como parte de los desafíos pero como decía el comandante han sido eternos vencedores del dolor y de la muerte ahí en cada uno de los lugares donde han estado de hecho el norteamericano Barack Obama reconoció la presencia cubana en África frente al Évora lo puso como un ejemplo de lo que el mundo podía hacer en materia de salud y la Organización Mundial de la Salud condecoró a la salud cubana precisamente por ese resultado el 26 de mayo del 2017 el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias Henry Riff recibió el premio doctor Li Yu Wong de la Organización Mundial de la Salud en la ceremonia de la 70 Asamblea Mundial de la Salud como un reconocimiento a la labor de la medicina asistencial en situaciones de emergencia en esa ocasión el presentador del premio fue el señor Johan quien preside la Fundación Coreana por Servicios de Salud Internacional expresó que el contingente Henry Riff ha diseminado un mensaje de esperanza a todo el mundo un mensaje que hoy sigue llegando como dice el doctor a más de 70 naciones de este planeta historias todavía hay por contar así que les invito a que nos sigan acompañando en esta mesa redonda uno de los retos principales que tuvo este contingente fue el ébolo en África y usted en particular estuvo en Sierra Leona cuéntenme sobre esto fue la primera gran experiencia a mí en la Henry Riff difícil compleja muy sensible y muy un gran llegamos a un país desolado completamente con un sistema de salud precario llegamos nos instalamos habíamos cubanos habíamos médicos y personal de salud de otras naciones trabajamos todos juntos maravillosamente bien la experiencia fue bastante difícil tuvimos previamente preparación en el IPK en la unidad central de colaboración médica en el hospital Amejeira o sea buscando experiencia y adquiriendo también a la misma vez teóricamente ya cuando llegamos al terreno ya todo cambia ya estás en sitio que estás en el lugar tienes que prepararte aún mucho más estudia mucho y ser muy disciplinado sobre todo con las medidas para conservar tu vida y además de todo tienes que exponerte eres la primera línea de fuego ahí de combate para ayudar a esas personas que están necesitadas es increíble con todo lo que ha avanzado en salud y todas las misiones y la colaboración que ha brindado otros países presidentes como Donald Trump y Bolsonaro hablen de que se esclaviza a los médicos cubanos si eso es un tema que viene corriendo hace rato las redes la gente lo habla y molesta molesta porque los médicos solamente son esclavos de nuestros pacientes de nuestros estudios de lo que hacemos nosotros vamos mendigando nunca nada esclavos de nada esclavos de que cada persona que va a salir al exterior a cumplir una misión sabe pero expuestamente las condiciones en las que va a trabajar que dinero va a recibir recibe su salario íntegramente aquí en su país tiene su puesto de trabajo al regresar o sea cuando hablamos en el término de esclavitud serán ellos que están acostumbrados al término y lo usan frecuentemente dentro de su conterá pero para nada poder preguntarle a Jorge a su madre bueno era el doctor Emanuel Vigil Pichi como lo conocemos también un legendario miembro del contingente Henry Riff ha estado en diversas misiones a lo largo de estos años hoy está en Centro Habana trabajando allí en el medio de la epidemia en el foco uno de los focos importantes que tiene la capital del país y es que los miembros del contingente Henry Riff no solo han sido extraordinarios defensores de la salud cubana alrededor del mundo lo hacen todos los días aquí en nuestro país y lo hacen también ante situaciones de emergencia la doctora Marci no solo pues estuvo en Nepal y allí mostró lo que significa para la salud cubana la presencia de su mujer ahora desde que comenzó la epidemia el 12 de marzo de este año después que se dieron a conocer los tres primeros casos de COVID-19 en nuestro país Marci pues fue enviada por la dirección del ministerio hasta el IPK allí un poco el epicentro de la atención cubana de estar ahora en el centro de este combate mirando hacia Cuba mirando hacia el enfrentamiento a una epidemia en nuestro país sí, yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas además de las experiencias de la Henry Reed de las experiencias internacionales una de las experiencias que aporta al crecimiento también como profesional en nuestro país siempre admiraba el IPK y el hecho de que tuviera que trabajar desde como epidemióloga ya en este centro en medio de esta epidemia ha sido una experiencia reconfortante el IPK es un centro de una gran laboriosidad se trabaja muchísimo desde muy temprano hasta muy tarde permanezco todos los días tengo el encargo de atender cuidadosamente todo el procedimiento que sucede con las muestras de PCR desde que ocurre la recepción todo el proceso vinculado con que no falte ningún dato con que todo llegue correctamente en tiempo hasta que al otro día se ofrecen los resultados a todos los centros a todos los hospitales a todos y cuando el doctor Duranda da esos resultados todas las mañanas y a su jefe usted ya pasó por su vista todo lo que en el IPK se hizo que es el centro donde más muestras se analizan es donde más se analizan estamos promediando más de 2.000 muestras diarias que se están procesando y el trabajo hay que estar allí para ver por eso decía que es de una gran laboriosidad gran profesionalidad la entrega muchas mujeres desde las jefas que han estado por aquí hasta las muchas jóvenes incluso de la universidad que están ahora laborando en el laboratorio del IPK no solo mujeres sino también de todas las generaciones me recuerda una vez un comentario que les escuché como en Cuba todas las generaciones juntas manteníamos la antorcha de las defensas de las conquistas de los principios y el IPK es un ejemplo de eso no solo las generaciones por edad también por sexo y también por categorías profesionales desde los doctores en ciencia los técnicos todo el personal los auxiliares hay un gran compromiso una gran entrega y eso es muy satisfactorio uno se siente parte yo participo pero además me siento trabajadora del IPK en estos momentos estoy comprometida con la tarea y me siento que trabajo ahí ya le decía desde que llego hasta que me voy dándole seguimiento a todo el proceso para que salga lo mejor posible si da mucha satisfacción poder brindar la ayuda dar la generosa entrega a un pueblo hermano a veces incluso desconocido como pudo haber sido Nepal cuando ustedes llegaron allí bueno cuánto no se hace por el nuestro por la gente por nuestra familia por nuestros hermanos por nuestros amigos eso sin duda compromete mucho imagino las largas horas pero al final la satisfacción de poder estar allí en ese combate así es cuando mira las circunstancias en las que hoy nos enfrentamos cuánto valora el hecho de haber podido ver otras experiencias haber podido aprender de otras circunstancias para ahora mirar hacia lo que tenemos en Cuba hacia nuestro sistema de salud hacia las cosas que podemos seguir haciendo mejor sí indiscutiblemente hay un aporte muy grande de las experiencias adquiridas en otras misiones y en otros países pero indiscutiblemente las fortalezas del sistema de salud cubano y de lo aprendido la formación por un principio muy grande que tiene nuestro sistema que es el humanismo incomparable con otros países en cuanto a tener en su centro al hombre para la atención ese inmenso amor ese inmenso esa inmensa entrega a todo a todo el personal que esté enfermo o que tenga algún padecimiento es muy reconfortante saber desde nuestra formación lo que aporta a un médico cubano el vivir en Cuba el haberse formado en Cuba y unido a toda la experiencia de lo que puede haber representado las misiones en el exterior con sus diferencias refuerza nuestras fortalezas esa es esa es mi percepción de haber estado en otras misiones y de tener la experiencia de ser una doctora cubana ahora trabajando también en función siempre he trabajado en función de mi país pero ahora en esta emergencia dando todo lo mejor de sí incluso enfrentándome a situaciones que no que no había vivido antes por supuesto como todo hace poco conversaba con unos amigos de la visión de nuestro comandante que una vez el presidente de Argelia lo describió muy bien que va al futuro y nos lo cuenta cuando cuando regresa cuando creó el contingente y que decía que le puso el nombre lo ideó especializado entre situaciones y graves epidemias entonces yo me preguntaba en aquel momento tendremos graves epidemias que pudo ver y visualizar que en verdad el contingente iba a hacer los grandes aportes que está haciendo en otros momentos y en estos momentos de la COVID y que nosotros los médicos estamos preparados en Cuba miren en cuanto a la atención y las respuestas que ha tenido el sistema de salud y el país completo con todos sus sectores a lo que ha sucedido con la epidemia de la COVID-19 en nuestro país una entrega que es reconocida por el mundo hoy muchísimas personas del planeta están nominando al contingente Henry Riff para el premio Nobel de la Paz 2021 campaña que comienza prácticamente ahora pero que ya tiene el respaldo de grandes personalidades en diversas partes del mundo desde el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en Argentina hasta un cineasta como Oliver Stone en los Estados Unidos o personalidades de Europa griegos famosos y que han creado el primer comité de apoyo al premio Nobel de la Paz 2021 para los médicos cubanos y es parte de ese sentimiento que van dejando por donde quieran que van los profesionales de la salud de Cuba y especialmente los miembros del contingente Henry Riff de ello seguiremos hablando acá en esta mesa redonda de los que ahora han protagonizado la más reciente la actual misión de este contingente en diversas partes del mundo enfrentando la COVID-19 sí sí el mundo dice sí a los médicos cubanos hola un saludo solidario internacionalista mi nombre es Alberto y quiero sumarme a esta campaña de solidaridad con el pueblo cubano gracias a sus brigadas médicas que están repartidas en distintos continentes agradecer a la solidaridad que siempre nos sigue brindando mi nombre es Caterina Pedoya nacionalidad colombiana médica orgullosamente graduada de la República de Cuba donde aprendí a mis colegas cubanos que apesar de bloqueos absurdos y necesidades sin fin la salud y la vida de las personas es mucho más importante y con ella no se juega por eso digo sí a los médicos cubanos yo conocí Cuba y tengo una gran honra gran orgullo de esta relación yo admiro también mucho los médicos cubanos que a medida que no tienen riquezas materiales para exportar acabo enseñando al mundo que es solidaridad con coraje de temor de desprendimiento a medida que están serviendo y atendiendo personas en cualquier lugar de este planeta que necesitan el mundo dice sí 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 algo que me alivia un poco algo que me alivia un poco más ustedes están escribiendo una página en la historia de la solidaridad entre los pueblos de los ¡Suscríbete! 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 Ustedes representan la victoria de la vida sobre la muerte, de la solidaridad sobre el egoísmo, del ideal socialista sobre el mundo del mercado. Bueno, ante la calificación de la COVID-19 como pandemia y el mayor peligro sanitario para la humanidad en este siglo XXI, el contingente internacionalista Henry Riff se preparó para asistir a los pueblos que lo solicitaran. En el lapso de cinco meses, su presencia ha llegado a 38 estados. Ha atendido a más de 355.785 personas y ha salvado más de 9.700 vidas. Han participado más de 3.700 profesionales cubanos de la salud, de los cuales el 61,2% son mujeres. De esa presencia del contingente Henry Riff, de sus brigadas hoy en el combate mundial contra la COVID-19, pues hablamos en este segundo momento de la mesa redonda que estaré compartiendo con dos protagonistas de esta batalla. El doctor Carlos Ricardo Pérez, director del Hospital Clínico-Quirúrgico Joaquín Albarrán, jefe de la Brigada Médica Cubana que estuvo en Crema, Italia. Y el doctor Miguel Gómez Cruz, vice director general de la Dirección Provincial de Salud en Pinar del Río, jefe de la Brigada Médica Cubana que estuvo en Togo. Con los dos, pues me unen lazos entrañables. Carlos estudió junto conmigo en la vocación alférico de ella en Pinar del Río. A Pachi, como le decimos cariñosamente, fue mi amigo de infancia, de juegos de barrio, y hoy todo un profesional de la salud al frente de la Dirección Provincial en Pinar del Río. Con ellos estaremos contando historias, historias de las que nos puede hablar en su testimonio un periodista y reconocido intelectual cubano, filósofo además, Enrique Urieta, quien ha tenido la posibilidad de acompañar a los médicos cubanos, a los internacionalistas cubanos en diversas misiones por el mundo, desde Centroamérica hasta el Ébola en África y ahora en plena Italia en el combate contra la COVID-19. Cuba tiene una larga tradición, larguísima tradición, de apoyo a los países en crisis, en momentos de huracanes, de grandes catástrofes, que empieza desde los años 60. Sin embargo, en el 2005, cuando se produce el huracán Katrina, entra en los Estados Unidos, en Nueva Orleans, y hay una cantidad enorme de muertos, y fue desastroso aquello. Cuba organiza rápidamente y conforma ya un contingente que en lo adelante se va a encargar de cubrir este tipo de acciones. Pero ese contingente quedó conformado, por supuesto, por Fidel, y a partir de ese momento inició una trayectoria que ha ido creciendo. Ya son más de 40 brigadas médicas cubanas que han salido hacia el exterior del contingente de Henry Reef para ayudar en el combate a la pandemia del coronavirus. Esto ha dejado, por supuesto, totalmente descolocado al gobierno norteamericano. Y hay algo todavía más, que tiene un significado mayor, y es el hecho de que por primera vez los médicos cubanos han llegado a la Europa, la Europa desarrollada. Tuve la suerte de participar con la brigada cubana que fue a Turín, estar ahí con ella, ser miembro de la brigada realmente, participar día a día en su labor, y registrándolo en crónicas que después conformarán un libro. Allí se evidenció que los médicos cubanos, con su profundo conocimiento de la clínica, además, con su capacidad para acercarse al paciente, escucharlo, con su no dependencia de la tecnología total, sin descartarlas, porque, es decir, no seamos enemigos de la tecnología en absoluto, los cubanos demostraron que hacían una medicina extraordinariamente efectiva. Por una parte. Por la otra, demostraron que sus conocimientos de bioseguridad eran indispensables y los hicieron valer. Y logramos, por ejemplo, en un hospital donde habían mil personas, entre médicos cubanos e italianos y personal de limpieza y de todo tipo, nadie se enfermaron. Bueno, y por esos hechos de la vida y por lo que hablábamos aquí hace poco, pues, los que protagonizaron parte importante de esta batalla en sus primeros meses lo hicieron en diversos países del mundo. Cuando por primera vez en Europa ahora lo hacen en Cuba. El doctor Carlos es el director del Hospital Clínico de 26, aunque ahora está, pues, asumiendo también otras tareas. Pero el jefe de la Brigada Médica Cubana en Turín está ahora mismo, en este minuto, al frente del grupo de expertos que es del Hospital de Morón, está dando la batalla contra la COVID-19 en Ciudad Ávila, y tendremos su testimonio un poquito más adelante. Pero me gustaría, Carlos, comenzar hablando de las experiencias que has tenido como miembro del contingente de Henry Reef. Porque antes de estar en crema, y no por gusto, por supuesto fuiste el jefe de esa Brigada Médica, viviste la experiencia dos veces en Chile de enfrentar primero un terremoto y después un deslave. En tu trayectoria profesional, ¿qué han sido estos tres momentos de emisiones con el contingente de Henry Reef? ¿Qué cosas son los que más se han marcado de estos dos combates diferentes, uno frente a desastres naturales, el otro frente a una grave epidemia? Sí, buenas noches, Randy, y a usted y a todos los televidentes que nos están sintonizando en este momento. Para nosotros ha sido la experiencia con el contingente de Henry Reef una experiencia enriquecedora en el ámbito profesional y también en el plano humano, porque nos ha permitido ir a otras partes del mundo a interrelacionarnos con otros profesionales, con otros pueblos del mundo que en su momento han estado muy necesitados de la experiencia nuestra y del concurso de los esfuerzos nuestros que han sido en algunos casos modestos, pero que los pueblos lo han interpretado como una ayuda verdadera porque viene sinceramente del corazón, de la solidaridad, del altruismo y de esos valores con que nos han formado a nosotros y por lo tanto así es como lo ven los pueblos. Yo creo que haber intercambiado con profesionales de América Latina, en este caso de Chile, en los primeros días del terremoto del 2010, que a solo una semana de haber ocurrido el terremoto, el 27 de febrero, y ya en los primeros días del mes de marzo, una brigada médica estaba compuesta por varios profesionales, 39 profesionales de la salud, conformando un hospital de campaña que se emplazó en la ciudad de Rancagua, en Chile, al sur de Chile, al sur de Santiago, colaboró con ellos ahí durante prácticamente 10 meses porque se extendió en el tiempo la cooperación por la necesidad que hubo en ese lugar por la no recuperación de las estructuras sanitarias. Y yo creo que haber atendido a ese pueblo durante todo ese tiempo creó lazos de solidaridad, lazos de hermandad entre todas esas personas que se atendieron ahí y los profesionales cubanos. Además, permitió trabajar en varios hospitales de la región donde prestamos servicios de ortopedia, cirugía, y otros servicios que permitieron ampliar también el diapasón de atención médica y que el pueblo chileno pudiera ver, pudiera contactar directamente los servicios que nosotros le prestábamos, pero además con la solidaridad y el humanismo que lo hacían los médicos cubanos. ¿Allí tuvieron la posibilidad, Carlos, de encontrarse, de intercambiar con jóvenes chilenos que se habían graduado acá en el año? Eso fue una experiencia magnífica porque era como cosechar algo que se había sembrado hace mucho tiempo atrás. Estos jóvenes, magníficos jóvenes, se integraron a la brigada médica y en su tiempo de descanso hacían tines de trabajo, grupos de trabajo para suplir el tiempo de trabajo de los médicos cubanos e integrarse a la brigada para que pudieran descansar con más amplitud los turnos de trabajo los médicos que estaban en ese hospital de campaña. Y además también salían a pesquisar en las poblaciones, a hacer una serie de trabajos poblacionales para que los pacientes fueran a atenderse en nuestros hospitales de campaña. Yo creo que fue una magnífica experiencia de consagración mutua y además siempre nos decían, profe, esto fue lo que nosotros aprendimos con ustedes y esto es lo que nosotros tenemos que llevarle a nuestro pueblo. Y estamos orgullosos de estar compartiendo con ustedes estas tareas. Eso fue una magnífica experiencia. Cuando llegaron allí, como ha ocurrido en otros momentos, no todas las bienvenidas fueron así, de bienvenida. Había también campaña contra la presencia cubana en ese momento en Chile, la presencia de los médicos cubanos, como han intentado hacer después en otros escenarios. Pero, ¿cómo fue la recepción popular? ¿Cómo fue la semilla que dejaron ustedes allí en esa zona? Allí el calor del pueblo y la gratitud de ese pueblo se impuso ante todas las ideologías, se impuso a todos los criterios contrarios que pudieran existir, porque fue un agradecimiento total de las poblaciones. En el lugar donde nosotros trabajamos durante ese tiempo, se reveló después una tarja que era en agradecimiento a los médicos cubanos. Esa población de ese lugar nos invitaba a que participáramos todos los años en un foro que se hacía para reconocer el trabajo de los médicos cubanos. Y realmente en Rancagua quedó la semilla. Después todos los médicos que participaron con nosotros de la ELAN pudieron de una forma u otra trabajar en instituciones de salud de la región, habiendo demostrado ya su capacidad médica, habiendo demostrado ya también los conocimientos que tenían, lo cual yo creo que fue positivo también para que se pudiera conocer los resultados de la medicina cubana en ese lugar. Después de aquella experiencia en Chile, de haber tenido que enfrentar aquí un desafío, cómo ser el director de un hospital como el Joaquín Albarrán, el clínico de 26, cómo recibió, Carlos, la misión de encabezar la primera brigada médica que iría a un país de Europa que enfrentaría un fenómeno sanitario desconocido como la COVID-19 en el lugar que en ese momento era el epicentro del mundo en cuanto a los casos, a las muertes, como era la región de Lombardía. ¿Qué significó crear esa brigada de miembros del contingente de diferentes provincias con diferentes procedencias, con diferentes formaciones? Bueno, realmente para mí es un reto, en el lugar que en ese momento era el centro de la pandemia en Europa, pero a la vez sentía el orgullo de que me hubiesen seleccionado para participar, un inmenso orgullo de por ser parte de ese contingente, Henry Riff, poder ir al frente de estas personas que, estos médicos, estos profesionales de enfermería y de otras especializaciones de la salud que dieron ese paso al frente para ir a luchar contra la COVID-19 en Italia, que en ese momento era impactante, las imágenes que se veían en la televisión de la cantidad de fallecidos que ya casi que en convoy de militares se trasladaban hacia los crematorios para ser cremados, porque ya en la región no había capacidad ni siquiera para el enterramiento de esas personas. Y yo lo enfrentaba con esa valentía que pudiera tener un ser humano para salvar otra vida, con esa disposición que nuestra profesión nos asegura por la formación que tenemos. Y entonces yo decía, tengo que estar a la altura de todas estas personas que dieron el paso al frente para comprometerse a salvar vidas. y lo llevo con ese orgullo también de haber participado en esa tarea que yo creo que fue meritoria en su momento. ¿Cómo compaginar los conocimientos, los haceres, las maneras de ver de los médicos cubanos, de los enfermeros cubanos y otros profesionales de salud que estaban allí con los profesionales italianos cuando llegaron a ese lugar? ¿Y cómo aglutinar, no? Pudieramos decir, te decía, a esos jóvenes que eran de diferentes provincias, que tienen diferente formación y que iban con un objetivo de salvar vidas pero a la vez de cuidarse y afortunadamente todos viraron sin haberse infectado en medio de esa situación, ¿no? Sí, Randy. Yo creo que fue fundamental la preparación que recibimos acá en la unidad central de cooperación médica antes de salir a esa misión porque, como bien usted decía, era una consagración con la obra humana, era una consagración con la profesión, pero a su vez también había que prepararse bien en bioseguridad para garantizar que todo lo que fuera hacerse en ese lugar se hiciera con todas las medidas necesarias para salvar también nuestras vidas y así preservar la vida de otros. Allí se logró que con la experiencia que teníamos de los compañeros que habían participado en la lucha contra el ébola en África Occidental en el 2014, muchos de esos compañeros, como decía el compañero Delgado, fueron con nosotros en la brigada y esa mezcla de la experiencia que tenían esos compañeros con la juventud también que llevábamos en la brigada, varios jóvenes que se incorporaron en la brigada, hacía que fuera una brigada muy compacta en conocimientos pero también en medidas de bioseguridad y experiencia. Y eso fue lo que tratamos de transmitir allí cuando fuimos a Italia que prácticamente tuvimos que crear todos los protocolos de bioseguridad de ese hospital de campaña que nos asignaron para que trabajáramos en él y le transmitimos esa modesta experiencia que traíamos de los compañeros del ébola y todas las medidas de bioseguridad que planteaba la OMS. Eso conllevó a que también en ese lugar se trasladaran esos protocolos de bioseguridad hacia el interior de los grandes hospitales y se pudiera entonces compartir con estos otros profesionales toda la experiencia que traíamos pero también compartir protocolos, compartir una serie de conocimientos que ya ellos tenían por haber estudiado muy bien los casos, o sea, las necropsias de los pacientes que habían fallecido y creo que fue enriquecedor para ambas partes. ¿Ustedes aportaron y recibieron también mucho en este intercambio en medio de una situación tan compleja como esta? Muchos recibimos porque realmente en el orden científico ellos nos aportaron mucho a nosotros en el conocimiento de lo que ya hoy es ciencia constituida pero que en ese momento era algo desconocido, sobre todo lo referente al tromboembolismo pulmonar en los casos, el aceleramiento de la enfermedad hacia la gravedad lo que constituía en ese momento algo muy novedoso que era la tormenta de citoquina y que las etapas iban aumentando progresivamente de forma muy rápida prácticamente sin pasar por todos los elementos del shock que tiene una enfermedad, otra enfermedad para el ser humano. Y esto lo aprendimos allí pero a la vez también intercambiamos conocimientos de ventilación pulmonar y otras experiencias que creo que fueron satisfactorias para ambos equipos de profesional y sobre todo ellos vieron que íbamos a apoyarlos porque llevaban muchos días muchos días ya atendiendo pacientes durante prácticamente 24 horas y el personal estaba muy agotado los servicios muy colapsados prácticamente con muchas personas acudiendo al unísono y entonces esto hacía que creara un verdadero caos por el agotamiento también que tenían esos profesionales y entendieron que nosotros íbamos realmente no a competir sino a compartir con ellos esos escenarios y ayudarlos a que pudieran descargar visitar a sus familias pudieran reposar un poco para después retomar los turnos de trabajo con mejor calidad científica con mejor pensamiento médico ya con más descanso. Las estadísticas siempre dicen mucho y fueron vidas salvadas vidas atendidas allí en el hospital de Crema pero creo que dice más aquellas imágenes de la despedida que el pueblo de Crema las autoridades de Crema le dieron a la brigada médica cubana y yo creo que también marca un poco un símbolo de esta experiencia en Crema también incluso la presencia de una enfermera cubana que vive en Italia y que se incorporó con ustedes a toda esa atención allí en estos hospitales. Sí, yo creo que nosotros recibimos muestras de cariño muestras de agradecimiento prácticamente desde los primeros días que nosotros estuvimos trabajando en Crema. Ya en los primeros siete días de trabajo comenzaron a aparecer carteles con mensajes de agradecimiento, banderas cubanas, las personas comenzaban a desmentir las campañas que por las redes sociales comenzaban a tratar de desvirtuar el trabajo de los profesionales cubanos en ese lugar. Y después posteriormente comenzó también el pueblo a manifestar muestras de cariño enviándonos también algunos regalos, algunos dulces, muestras de agradecimiento para que también pudiéramos reposar con más tranquilidad, facilitarnos abrigos, facilitarnos ropa de invierno porque no estábamos acostumbrados al invierno que estaba ocurriendo en ese momento. También las autoridades, todas las autoridades incluyendo la protección civil, la alcaldía, la iglesia católica, los militares que trabajaban en el hospital de campaña nos apoyaron muchísimo y logramos que todas esas autoridades hicieran un equipo que nos protegía y además nos apoyaba para que pudiéramos realizar bien nuestras funciones y agradecían además el trabajo que nosotros estábamos haciendo ahí. El pueblo fue fundamental y yo creo que eso es lo que nos llevamos más grande de esa misión que es el amor del pueblo, de los niños, del personal que trabajaba con nosotros en el hospital, no solo el personal médico, sino el resto del personal, los enfermeros, el personal de servicio que nos dio muestras de cariño regalándonos aquellas mascarillas que decían gracias Cuba, gracias médicos cubanos y una serie de muestras más de cariño que todos los días nos inspiraban a seguir ayudando a ese pueblo y esa despedida que nos hicieron en la plaza central de la iglesia del duomo del ayuntamiento que creo que fue algo espectacular. También el apoyo de algún personal también, no solamente cubano sino latinoamericano que trabajaba en el hospital de crema y que nos sirvió de intérprete en los primeros días y hacer más fácil el trabajo con el idioma y fue un apoyo vital también para nosotros. Un camino que abrieron ustedes en Europa, primera vez que médicos cubanos trabajan en Europa como un contingente solidario que además marcó como señalaba un camino de solidaridad que ya existe desde hace mucho tiempo entre cubanos e italianos pero que en el campo de la salud pues ha tenido un momento fundamental en esta presencia de las brigadas médicas tanto en Crema como en Turín como lo hizo la brigada que también estuvo en Andorra los que están ahora pues también en otros países de Europa. Pero todo esto por supuesto no es posible si detrás de estos hombres y mujeres que han sido protagonistas de la batalla no están sus familias. Desde niña nos dijo a su abuela y a mí que ella iba a ser enfermera orgullosa de que haya cumplido con el deber con la revolución y yo también ahora como por el ejemplo que ella ha dado a la revolución en otros países yo también quería estudiar yo también quería estudiar enfermería muchos deseos de tener estamos bien sus abuelas sus mamás sus tíos sus sobrinos sus primos estamos muy orgullosos de ellos y aquí todo el mundo bien muy feliz de que vengas pronto y te queremos estamos impacientes esperando tu llegada y me siento muy orgulloso de que hayas podido cumplir satisfactoriamente esta la misma tarea yo los felicito a todos se merecen tantas felicitaciones que no sé ni qué les voy a decir cuídate mucho mi amor se amaba estoy muy muy deseosa que llegue no estoy todo como perra que llegue ya lo soñé en una actividad mami que bueno que ya hayas llegado tengo muchas gracias de abrazarte y que te vas a estudiar todos estos 14 días de cuarentena estamos orgullosos de que ella fue y está cumpliendo y va a cumplir y va a venir con la moral muy alta de haber puesto bien en alto la salud de Cuba aquí la familia orgullosa con la misión cumplida mucho amor mucho cariño mucho respeto y estamos contentos y orgullosos llegaremos mucho y que nos vemos y que nos vemos en el campo de la salud además ha sido beneficiado con la presencia de nuestro personal y del contingente, Henry Riff, ha sido África. El doctor Miguel Gómez Cruz tiene experiencias varias en África. Antes estuvo en Nicaragua también, ahora acaba de dirigir la brigada médica cubana que estuvo en Togo. Un país incluso con el que no había presencia de embajada cubana, un país en el que se iba por primera vez a un intercambio de este tipo y sin duda ha sido un desafío extraordinario. Para ustedes, Pachi, le diré como decía desde pequeño, para ustedes Pachi, ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué ha significado en tu vida como profesional estas misiones internacionalistas y experientes, esa ida varias veces a África? ¿Y qué tuvo de particular esta misión ahora en Togo? Bueno, muchas gracias, Randy. Buenas tardes a los televidentes, Radio Enti. Gracias por la presentación. Es verdad que esos recuerdos de la infancia no los vamos a olvidar nunca, a pesar de las responsabilidades que tenemos en estos momentos. Yo creo que África ha significado mucho para nosotros. Es la tercera vez que nosotros desarrollamos una misión en África. Ya estuvimos anteriormente, en el año 2003 hasta el 2006, en la República de Mali. Después, entre el 2009 y el 2013, en la República de Burkina Faso. Y bueno, y hoy, prácticamente hace poco más de un mes regresamos de esta misión en la República de Tobolesa, Otoco. Primero, significar muchas cosas. Cuba con este país, hasta el momento, no había tenido ningún tipo de relación. Muchas personas, cuando ya yo le dije para el lugar donde iba, no conocían ni dónde estaba Togo. Me empezaron a preguntar dónde es. Le dije, bueno, un país cerquita de Burkina Faso, al menos donde yo tenía conocimiento anteriormente. Porque ya en los otros dos países, habíamos tenido alguna relación con personal de Tobu. Que vivía en estos países que hacía frontera. Y pocos días antes, salimos el día 12. Llegamos allá en la madrugada del día 13. Y tres días antes, nos reunimos prácticamente en la unidad central de colaboración. ¿Un llamado de emergencia? Fue un llamado de emergencia. ¿Puertas horas para prepararse? Muy pocas horas para prepararse. El doctor Delgado, que acaba de pasar por acá, persona a la cual siempre lo hemos seguido por los años que vamos trabajando y que nos une una amistad excelente, nos llama. Y a pesar del tamaño, me dice, Miguelito, vas para África, para Togo. Pero vas a una aventura. Y oye, bueno, ¿podré decir esto? Sí. Vas a una aventura. Porque ahí no tenemos embajada, ahí no tenemos antecedentes de una colaboración médica. No conocemos nada de ahí, pero sí hay una llamada del ministro de Relaciones Exteriores, aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores, y en pocos días está el avión aquí. Y efectivamente, el viernes por la tarde creo que estuvo llegando el avión, se preparó el sábado y estuvimos saliendo el domingo en el horario de la mañana. Primero el abandonamiento, como es normal. Y sí significaba algo diferente para nosotros, porque ya en las dos misiones que habíamos estado, anteriormente eran misiones preestablecidas, conocidas, con una experiencia, pero este era algo totalmente diferente para nosotros. Cosas que nos interesaban y que queríamos hacer. Yo creo que había un abanico amplio de perspectiva, un abanico amplio de qué podía pasar. Y bueno, realmente llegamos esas casi 10 horas de vuelo directo sobre el Atlántico hasta todo. Fue tiempo para ir reflexionando y para ir viendo, conociéndonos prácticamente con los especialistas que llevábamos, porque no lo conocíamos prácticamente. A pesar de 10 especialistas de diferentes provincias de Cuba, desde Santiago de Cuba, Grama, La Astuna, Cienfuegos, Pinal de Río, bueno, en este caso yo, Artemisa y La Habana. Estaba casi todo el país montado en el avión, pero con un representante o dos representantes y la más que tenía era La Habana. Y bueno, y salimos para allá. ¿Qué podía pasar? No sabía. Y llegamos ahí, pero realmente cuando llegamos, una impresión muy buena. Nos estaba esperando el ministro de Relaciones Exteriores, nos estaba esperando el ministro de Salud, nos estaba esperando el presidente de la Aeronáutica Civil de Cuba, de todo. Nos estaba esperando un coronel que era el que estaba encargado de la lucha contra la COVID en el país. Y bueno, rápidamente todo fue bien, todo fluyó bien. La comunicación era un problema. Prácticamente de los 11, dos dominábamos el francés. El que nos acompañaba por Relaciones Exteriores y yo. El resto de los médicos dominaban algo de inglés, pero no del francés. Eso fue otra barrera importante que tuvimos que romper. ¿Qué hicimos? Y ya lo habíamos dicho anteriormente. Y que fue una idea brillante de Fidel, como dije, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Cuando llegamos allá, pedimos, el doctor Delgado me dijo, hace falta buscar traductorio. Y aparecieron en menos de cuatro o cinco horas, cuatro estudiantes acabados de llegar. De aquí de Cuba. Grabados de medicina. Grabados de medicina allá en todo. Estos muchachos no tenían su trabajo todavía visto. No tenían toda su documentación en regla. Pero se integraron rápidamente a la brigada médica. Y desde la primera foto que podemos ver ahí, ellos están prácticamente desde el primer día que vamos al hospital. Estos muchachos hicieron de tal manera que su disciplina, su desarrollo, su desempeño, en todos los aspectos, tanto del trabajo como su comportamiento personal, hicieron que al final de nuestra misión, estos muchachos ya quedaran contratados en el propio hospital donde nosotros desarrollamos el trabajo durante los tres meses, 22 días que estuvimos allá. Hoy todavía que tenemos comunicación con ellos, están allí. Ya la fuerza, o sea, la cantidad de trabajo es mucho menor a cuando estábamos nosotros, pero se mantiene y ya está todo arreglado. Es decir, dejaron esa otra huella positiva ahí, ¿no? Exactamente. Ahora, hablas del trabajo en hospitales, pero te he entendido que ustedes lograron desplegarse por todo el país, conocer un poco lo que estaba pasando en todo el país. Exactamente. Primero fuimos para el hospital, el centro hospitalario regional de Lomé, que está ahí en la capital. Ahí comenzamos la primera parte del trabajo. Pero, en la medida que pasaron dos, tres semanas, la situación del país se complicó. Y ya estaban preparadas. No eran las mismas condiciones que existían en el resto del país. Y entonces la Organización Mundial de la Salud presente ahí con la oficina de la UNICEF, el Ministerio de Salud Pública de ahí y la Coordinación Nacional para la Lucha contra la COVID nos piden organizar una misión de trabajo al resto del país, a las tres regiones donde mayor afectación hay en ese momento por la COVID. Y nosotros aceptamos, lo conversamos acá con Cuba, con el doctor Delgado, con la viceministra Marcia, se aceptó y se partió a estas regiones. Esto yo creo que fue lo que terminó de darle el sello positivo a esta misión. Fuimos a las tres regiones, les puedo hablar de La Sabana, les puedo hablar de Socoé, les puedo hablar de Cara, que eran los tres lugares donde existía mayor cantidad. Pero no solo fuimos a la capital de esa región, sino que visitamos 21 distritos, que prácticamente es el 100% de todos los distritos que existían, que existen hoy en estas regiones. Ahí se intercambió y las fotos que se pueden ver están como los médicos nuestros están frente a la población, hablando, explicándoles, promocionando salud. Pero no solo eso, que también se ve hasta que llevamos la experiencia del propio nasobuco, cómo se hace aquí en Cuba, allí. ¿Enseñaron a hacer nasobuco? Acá la población, porque la población es una enfermedad para nosotros, esta es una enfermedad para los europeos, para los blancos de Europa, esto no nos entra a nosotros. Y no era así, se convenció de que sí, de que hacía falta cuidarse. Y en muchas regiones ya se comenzó a hacer el propio nasobuco, como lo hacíamos nosotros en Cuba. Hay otra doctora, que es la doctora de Santiago de Cuba, que fue de las principales que participó en actividades de la promoción del nasobuco, que también planteó a las principales autoridades. Hay que ponerle multas grandes al que no lo tenga puesto. Rápidamente recibió una ovación de aplauso y comenzaron a ponerse también la multa en todo el país. O sea que fue otra cosa que quedó prevista ahí, impuesta, y yo creo que eso ayudó. Pasaron alrededor de cuatro semanas y la situación a nivel de las regiones comenzó a mejorar. Y ya solo la situación a nivel de la capital del país era la que se mantenía un poco más tensa, porque comenzaron a arribar un grupo de toboleces que estaban fuera del país. Y ya comenzaron entonces a resultar positivos porque venían de países que realmente el nivel de infestación era alto. De un país desconocido, de una brigada médica que llegaba con tantas expectativas, ¿cuál crees que fue el resultado final de lo que hicieron? Bueno, el resultado final fue importante. En el sentido de que nosotros en ese hospital logramos atender 201 pacientes. Pero 201 pacientes a los cuales le pudimos ver, o sea, 2.767 atenciones médicas, a esos 201 pacientes. Dentro de la zona roja, que entraban los médicos nuestros diariamente. Vida salvada. Vida salvada. Logramos como tal, y quisimos llevándolo por el concepto que lleva, el cual llevamos por nosotros estadísticas, fueron 19 los que se complicaron y logramos salvar 16. O sea, más del 84 por ciento que los complicaron, lograron salir de manera sano, curado, con su familia nuevamente. Creo que eso fue una de las cosas principales. E independientemente, que nosotros también, cuando hablamos de vida salvada, hablamos de ese grupo prácticamente, que también nosotros, yo creo que se puede decir que ayudamos a salvar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros digamos, y lo hemos explicado anteriormente, prácticamente estos pacientes no se veían. Era a través de la televisión, el televisor, si te sentías algo, si te sentías algo, te daban algún medicamento. Nosotros implantamos el plan de el pase de visita, como lo hacemos aquí en Cuba, diario. Entrar a la zona roja, ver los pacientes, estar con ellos, preguntarles cómo están. Y de acuerdo a eso, evitamos que se complicaran estos pacientes y así no llegaran a una sala de terapia intensiva con más dificultades. Yo creo que es así de esa forma. Han llegado los médicos cubanos incluso a lugares donde antes no había llegado a Cuba. Y han dejado su mensaje. Y lo han hecho no solo los médicos, también otros profesionales de la salud. Los enfermeros han sido parte imprescindible de esta batalla. Y en estos tiempos de COVID además han dejado muestras de la profesionalidad de nuestros enfermeros por diversas partes del mundo. La experiencia de una camagüeyana también se nos cuenta ahora en este homenaje a los 15 años del contingente Henry Riff. Esta profesional camagüeyana de la salud es una de las integrantes de la Brigada Médica Henry Riff de la isla que junto a sus compañeros contribuyó a salvar el dolor ajeno arriesgando su propia vida. Decir mucho como ser humano, ya que estuve enfrentándome todo el tiempo durante tres meses a la muerte. Se siente un poco de miedo, pero siempre uno se sobrepone a eso y empiezas a valorar la vida. Y esta misión me ha servido para esto. Con emociones a flor de piel, Leidisbeth López Cantero siente el orgullo de pertenecer a la Brigada Médica Cubana Henry Riff. La Brigada Henry Riff es amor. Me atrevo a decir que para todos los trabajadores de la salud este es el significado de esta brigada porque con ese significado la creó nuestro comandante. Mantiene el compromiso de salvar vidas en cualquier parte del mundo. A los 10 días de haber llegado el Principado de Andorra volví a salir para La Habana para cumplir una misión internacionalista en el hermano país de Panamá, que no fue posible y ahora me encuentro aquí disfrutando unos días de mi familia y también preparándome en el idioma inglés para salir a cumplir misión en cualquier otro país del mundo que nos necesite. Para la cooperante camagüeyana Leidisbeth López Cantero especialista del Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech y muchos otros miembros de la Brigada Médica que defendieron el valor de la vida en Andorra es el aplauso que cada noche le regala el pueblo de Cuba a estos 39 profesionales que nuevamente escribieron una obra verdaderamente hermosa. Desde Camagüey, Alex López Almaguer especial para la Mesa Redonda. Pero como decíamos, el contingente Henry Riff no solo ha dejado su huella en el mundo, en Cuba también sus integrantes son parte decisiva del combate contra la COVID-19. Carlos, tiene la misión compleja de dirigir un hospital como el Clínico Quirúrgico de 26, pero ahora está más allá. La experiencia de Crema la está llevando al desafío que tiene la capital en el enfrentamiento a la COVID-19. Han integrado los compañeros de estudio de la Brigada de Crema, otros miembros del contingente Henry Riff que ya está en el país a este combate. ¿Qué experiencias han podido aportar también en la batalla que se está dando todos los días aquí en la capital y en otras partes del país? Bueno, Randy, nosotros hicimos un compromiso que al regresar a Cuba nos íbamos a incorporar tan pronto como fuera posible, después del periodo de cuarentena, incorporarnos rápidamente a trabajar cada uno en su trinchera, cada uno en su lugar de trabajo. Y así cumplimos con ese compromiso y nos incorporamos rápidamente los de la capital, bueno, pues por supuesto a los centros que atienden COVID, porque en la capital, en La Habana, era donde más centros que anden en atención a la COVID estaban destinados. Y además se incorporaron casi todos a zonas rojas, a centros de aislamiento, a centros de evaluación de los contactos. Y así sucesivamente fueron cumpliendo cada uno de sus misiones. El trabajo de enfermería fundamentalmente y además el trabajo como tal los intensivistas, el personal médico. Muchos de estos compañeros también de otras provincias se han incorporado también acá a la capital a otras misiones recientemente. Y otros en sus provincias también han cumplido misiones relacionadas con el COVID. Yo creo que para nosotros la experiencia que tuvimos ahí en Los Valdías nos sirve para el trabajo acá. Hemos aportado también en las terapias intensivas nuestra modesta experiencia ahí con los complementarios, con el manejo. Hemos tratado de aportar a los protocolos también nuestros acá en Cuba con los compañeros que están en el grupo de la ciencia. Y yo creo que se ha logrado esa integración. Nos hemos incorporado nosotros también como en la dirección del hospital, pero también atendiendo los centros de aislamiento, atendiendo los hospitales que están en funciones de la COVID en este momento. Y también los lugares de la cuarentena del personal nuestro, del grupo médico y de enfermeros y de otros profesionales que atienden a los pacientes con COVID y que después van a realizar la cuarentena a los centros de aislamiento para estos fines. Y el seguimiento diario, aportando también de los protocolos que aprendimos, de cómo mejorar el manejo de estos pacientes en estos lugares. Y yo creo que ese es el compromiso que tenemos ahora para dar nuestro modesto aporte también acá en el combate contra la COVID en Cuba, que yo creo que es muy importante por el compromiso que tenemos. Si fueras a valorar en lo que ha significado ser miembro del contingente Henry Riff, haber vivido todas estas experiencias, todas estas experiencias, ¿qué le ha aportado a Carlos como profesional y qué le ha aportado a Carlos como ser humano? Yo creo que como ser humano, yo creo que hoy somos mejores seres humanos. Hemos visto, hemos podido estar directamente enfrentando la cara de la muerte, salvando vidas en el lugar donde hemos sido necesarios en ese momento. Y yo creo que ese compromiso con salvar vidas nos hace más humanos todos los días. Y yo creo que en el orden profesional también me aportó muchísimo por todo lo que aprendimos, todo lo que enriquecimos allí nuestro pensamiento científico, cómo hacer las cosas más disciplinadamente, cómo trabajar los protocolos de una forma disciplinada y con rigurosidad y además cómo desarrollarnos también en los aportes que nos hicieron de una nueva enfermedad que nadie conocía en el mundo. Yo creo que se hicieron intercambios científicos magníficos, se logró recopilar también datos de cosas importantes para después poderla enseñar a los estudiantes, enseñar a los nuevos profesionales. Y yo creo que ese es nuestro aporte también a la ciencia en Cuba y nuestro aporte acá en nuestro país. ¿Se mantienen las relaciones, los contactos, los intercambios con esos profesionales italianos? Sí, se mantiene en el orden profesional para seguir aumentando los protocolos y mejorando los tratamientos porque recuerden que ya en Italia también ha habido grandes rebrotes de la pandemia y también se estudia todos los días esto. Pero sobre todo el intercambio ha sido con el pueblo, con las personas que nos agradecen y que nos escriben todos los días diciendo que nos extrañan, que siempre van a tener presentes los momentos y cómo nosotros le dimos nuestro aporte solidario a ese pueblo. Sobre todo eso, las familias, las personas que recibieron en algún momento el tratamiento médico que salvaron a algún familiar y que hoy todavía nos escriben por las redes sociales agradeciéndonos después de todo ese tiempo también por eso al resto de la briga. Son parte de las experiencias que han vivido los miembros del contingente Henry Riff. Una experiencia que hoy revierten en Cuba en el combate diario contra la COVID-19. El jefe de la brigada médica en Turín, el doctor Julio, hoy está en Ciego de Ávila, como decíamos. También lo está Yajén, una de las fundadoras de este contingente que están ahí en el combate. Me dicen que no ha llegado el material. ¿Lo tenemos listo o no? Bueno, tenemos un material de la presencia de miembros del contingente Henry Riff ahora mismo en Ciego de Ávila, en la batalla directa contra la COVID-19. Sí, gracias por este contacto informativo desde la provincia de Ciego de Ávila. La doctora Yajén Pomárez es directora del hospital Gustavo Artereía Lima en la provincia de Cienfuegos y está aportando aquí su ayuda solidaria en el hospital Roberto Rodríguez de Morroquí. Es fundadora de la brigada Henry Riff, que cumple 20 años. Doctora, su experiencia y su aporte aquí en Ciego de Ávila. Bueno, el 19 de septiembre del 2005, cuando nos graduábamos de médicos, tuvimos la tremenda oportunidad y además el privilegio de recibir de manos de nuestro comandante en jefe ese diploma, ya nos también hacía en aquel momento partícipes y miembros fundadores de la brigada Henry Riff. Brigada Henry Riff que se constituía para un momento excepcional, situaciones de desastre, de grandes epidemias. Recuerdo perfectamente las palabras de nuestro comandante en jefe con las que quisiera compartir cuando nos decía que nosotros ofrecemos formar profesionales dispuestos a luchar contra la muerte. Nosotros demostramos que hay respuesta a muchas de las tragedias del planeta. Nosotros demostramos que el ser humano puede y debe ser mejor. Nosotros demostramos el valor de la conciencia y de la ética. Nosotros ofrecemos vidas. Y hoy estamos acá en muchas partes del mundo, pero de manera muy especial en la provincia de Ciego de Ávila, también ayudando a salvar vidas. En un momento, en una circunstancia diferente, en una circunstancia difícil, pero en que entre todos, como hermanos, como cubanos, lo vamos a llevar adelante. Yo creo que también significativo recordar, y alguien me preguntaba, ¿qué representó para ti, en aquel momento tan joven, incorporarte a la brigada Henry Riff? No cabe duda que fue un reto. Uno de los más grandes que hemos cumplido, cuando solamente en horas de poder ser médicos, pues bueno, salíamos a apoyar y colaborar con el pueblo de Guatemala. Estuvimos en el Quiché, una de las zonas más altas e intrincadas de Guatemala, y desde allí, de manera incomunicada, por más de dos meses aproximadamente, estuvimos colaborando, estuvimos atendiendo, estuvimos demostrando todas esas lecciones que solamente en nuestras escuelas de ciencias médicas, solamente por nuestra revolución, es posible hacer y es poder desempeñarnos con la humildad, con la entrega, con el desenfreno, con ese humanismo que nos caracteriza y que, como a veces digo a mis compañeros, son de las asignaturas que solo uno los aprende en las universidades y en las escuelas de Cuba. Salvamos vida en aquel momento, seguimos salvando vida, y seguimos formando revolucionarios íntegros, miembros eternos de la brigada Henry Riff. La gracias a la doctora Henry Riff, quien, en nombre de la ética y de las conciencias de listas, se encuentra también aquí en Ciego de Ávila para aportar solidariamente a combatir la actual pandemia. Damián Betanzos Hernández y Néstor Labrada García, especial para la mesa redonda informativa. Bueno, el doctor Julio, nuestro saludo, aunque no está en ese material, sí está allí dando dura batalla en Morón, frente a la COVID-19. Yajén, joven dirigente de la FEU, antes de salir a aquella misión en Guatemala, como miembro del contingente Henry Riff, ahora directora del Hospital de Cienfuegos, y ahí al frente de ese grupo, que está también en Morón, dando la batalla contra la COVID-19. Para el doctor Miguel, regresar, pensar que llegaron en un momento en que parecía controlada la epidemia, y de pronto hay un rebrote, y en Piratel Río, donde eres un director de salud, pues se da un rebrote en La Palma. ¿Qué ha significado retomar el combate frente a la COVID ahora en tu país? Bueno, Randy, en Piratel Río, ya hace tres años nos desempeñamos como subdirector provincial para atender la asistencia médica. Yo creo que esta es la parte fundamental, unido a la parte epidemiológica, ¿no? El Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, para llevar todo lo relacionado con esta epidemia que nos viene azotando desde principios del año, y que realmente pensábamos que ya, en un momento que terminamos estando allá, celebrábamos aquel día en que hubo cero, y que pensábamos que ya prácticamente a partir de ahí todo concluía. Llegamos, nos sorprendió la situación de La Palma, con llegar hasta casi 33 contagiados. Después la situación también, en un lugar el cual conoces, muy ahí céntrico, en el 12 plantas. Pleno centro de Piratel Río. Pero con el trabajo que ha hecho el Consejo de Defensa, con el trabajo que se ha hecho por todos los organismos que están incluidos en él, se ha logrado enfrentar esta situación y que los resultados sean satisfactorios. Ya de hecho se han trabajado las dos cuarentenas, ¿no? De eso te iba a hablar, precisamente hoy se terminó la cuarentena en el 12 plantas, donde bueno, a partir de ahora, lo que tenemos que todos los pinareños continuar cuidándonos y no confiarnos de que la situación está en, ¿cómo se llama esto?, con una cantidad de casos prácticamente en cero en los hospitales. Hoy en nuestro hospital, el León Cuerpo Rubio, ya prácticamente pensábamos que para fin de semana podía estar libre de todos los casos que permanecían en él. Y bueno, creo que a la población tenemos que llamarla a la responsabilidad, llamarla a que evitemos cualquier actividad que pueda provocar el contagio, porque realmente esta situación no está controlada, ni en nuestro país totalmente, ni fuera de nuestro país. O sea, es un reto. De los que estuvieron contigo en Togo, de los pinareños que han regresado de las aficiones del contingente de RDI, ¿están todos incorporados en esta batalla ahora? Bueno, pinareños era yo solo en la orillada de todos. Sí, pero de las otras. De las otras están y todos están incorporados. Creo que incluso hay algunos que han llamado para otras actividades, tenemos personal aquí en la propia capital del país. Hay algunos que están en su segunda misión, ¿no? Y están en su segunda misión. Yo creo que esto habla de esa fibra, ¿no? De esa solidaridad que también nos caracteriza a todos los enfermeros, a todos los médicos, pero bueno, en este caso estamos hablando de los pinareños, que siempre está dispuesto a enfrentar cualquier situación dentro como fuera del país. Y eso lo vamos a mantener siempre nosotros como asistencia médica en la provincia de Pilar de Río. Ya han sido cuatro misiones, Nicaragua, Burkina Faso, Mali y ahora todo. Y ahora todo. Para la familia, ¿qué ha significado para ti la separación de la familia? Bueno, para la familia es difícil. Bueno, ya cuento con una madre de 86 años, lo cual es difícil, ¿no? Cada vez que uno tiene que ir y plantearle, voy a salir, voy a hacer tal misión. Pero bueno, yo pienso que seguro que me está escuchando y que entenderá por qué tenemos que seguirlo haciendo. Yo leía en estos días también cuando ese discurso que hizo nuestro comandante para el 19 de septiembre y hay una parte ahí en la cual el comandante es muy claro, que dice que graduarse de médico, y tal vez no tengo todas las palabras, pero es así, graduarse de médico es abrir las puertas a un largo camino de la actividad más noble que pueda desarrollar un ser humano con los demás. Y yo creo que eso es lo que nosotros escogimos. Y si eso fue lo que escogimos, tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias nuestras. Creo que eso es lo fundamental, eso es lo que amamos, lo que nos apasiona hacer, y vamos a continuarlo haciendo mientras que podamos, mientras que tengamos vida, y vamos a seguir salvando vidas, como bien decía el doctor Carlito y el resto de los compañeros nuestros que han pasado por aquí como parte del contingente Henry Riff o como parte de una misión normal de colaboración que tengamos en cualquier país de acuerdo. Más allá de ese compromiso profesional, de esa ética profesional, de ese sentirse realizado como parte de la salud, desde el punto de vista humano, ¿qué te ha dejado estas misiones y que te ha dejado compartir con hombres y mujeres de toda Cuba que han dado el paso como tú? Yo cada día aprendo más. Yo cada día trato de ser mejor profesional con todo lo que me nutro, y cada vez que salgo y veo las situaciones de los otros países, cada día quiero más lo que tengo aquí en mi país. Yo eso es lo que le transmito siempre al resto de los compañeros míos cuando regreso, que conversamos, que hablamos, a todos los que puedo explicarle a los alumnos, incluso cuando estamos dando las clases, que le damos clases a quinto año en la especialidad de salud pública, y le trato de transmitir todas estas experiencias que nosotros hemos podido ver a lo largo de los varios países del mundo en los cuales hemos estado trabajando y que no tienen nada que ver con nuestro país. Cada día le pido que amen más nuestro sistema, que hagan mucho más por nuestro sistema y que cada día atiendan mejor a las personas. Cuando usted sea capaz de ser un buen ser humano, será cada día un mejor profesional de la salud. Y creo que eso es algo que tenemos que llevar muy de corazón, por decirlo de esa manera. Me decías que querías transmitir un mensaje especial en este minuto a los integrantes del contingente. Sí, hay un integrante del contingente, Henry, que acaba de regresar de Andorra, el doctor Carlos Iglesias Pinareño, que en estos momentos está ingresado porque fue operado el día miércoles en el hospital León Cuerpo Rubio. A él le deseamos una pronta recuperación. Él es un gran amigo, un gran profesional y queremos que rápidamente se recupere y que pueda estar con nosotros nuevamente en otra contingencia. Bueno, es parte de esa hermandad también que crea el contingente Henry Riff. Los que se reúnen desde diversas partes del país se convierten en una fuerza cubana en cualquier parte del mundo y después se convierten en hermanos en la vida y también en el conocimiento profesional. Una hazaña sin duda la que ha hecho el contingente Henry Riff a lo largo de estos 15 años de vida, desde aquel día en que Fidel los catalogó como generosos defensores de la salud y de la vida. A ese compromiso han tratado de ser fieles, cuidadores y fieles y permanentes hacedores cada uno de los integrantes de este contingente. Eso nos hace recordar aquello que escribió José Martí. Decía que es la medicina como el derecho, profesión de lucha. Necesita ser un alma bien templada para desempeñar con éxito ese sacerdocio. El contacto de las diarias miserias morales y materiales, el combate con la sociedad y con la naturaleza hace pequeñas, mientras que es revelación de cosas altas en almas altas y hermosas. Almas altas y hermosas como las que han sido parte de este contingente en sus 15 años de vida. Que enorgullece a Cuba, que enorgullece al mundo, que ojalá y sea reconocido con el premio Nobel de la Paz 2021 como una expresión de que esta humanidad ha aprendido de la COVID-19, que es la solidaridad la que salvará vidas. Que no son los bloqueos, que no son las guerras, que no son las injusticias las que podrán hacernos mejores seres humanos. La solidaridad siempre será la mejor arma para enfrentar los grandes desafíos que tiene por delante la humanidad. Y de alma alta y de alma hermosa también, pues hoy estamos celebrando los 40 años de su ascenso al cosmos. El primer cubano, un guantanamero, el único cubano, un mulato guantanamero de origen humilde, que desde su profesión militar también llegó al cosmos. A Arnaldo Tamayo Méndez, la felicitación de esta mesa redonda de toda Cuba en los 40 años de aquella hazaña de la llegada de un cubano al cosmos. Con estas imágenes nos despedimos. Muy buenas noches. Arnaldo Tamayo Méndez Arnaldo Tamayo Méndez Arnaldo Tamayo Méndez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.